Los productores colombianos de cebollas decidieron tirar a la basura su producto. Protestan así contra la política agraria y económica del presidente Juan Manuel Santos. No solamente todo es protesta ni reclamo, no, hay que dar soluciones. Soluciones aquí al sector agropecuario. Junto con productores lácteos y cafeteros, se quejan del Tratado de Libre Comercio con Europa y Estados Unidos, debido a que tienen dificultades para competir con las importaciones baratas. El presidente Santos se reunió con representantes agrícolas para frenar las protestas. Estamos totalmente decididos a afrontar esos problemas y a trabajar de la mano, sobre todo de los campesinos, para ver cómo vamos saliendo de esos problemas. En estos días en Colombia se respira la tensión. Ya se produjeron varios enfrentamientos violentos entre manifestantes y policía. Gracias. 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 Gracias.